Antena 3, son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Noticias. Un programa de Antena 3 de Sevilla que presenta Salomón Achuel. Antena 3, son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. José Luis Balbín. ¡Bailando! Nosotros seguimos bailando con Alaska y los palamoyles en esta mañana del 4 de mayo. Antena 3, en el 104.3. Dictos digitales. My Bunny. Una vieja canción británica interpretada y versionada así por la... Antena 3, en el 104.3. Hoy a las 2 de la tarde comienzan nuestros programas. ¿Un asturiano llamado Tino Casal? Antena 3, en el 104.3. Hoy a las 2 de la tarde comienzan nuestros programas. ¿Pueden poner un gran cuadro para Eddie Grant? El 100% de la tarde comienzan los programas. Antena 3, son las 2 de la tarde. Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos, puestos en pie en los estudios, en los controles, en los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Antena 3 quiere ser profundamente española, y en el himno nacional vemos y entendemos el símbolo de España. Antena 3. Antena 3 de Madrid, en el 104.3 de su receptor. Antena 3 de Sevilla, en el 101.5. Antena 3 de Almería, en el 87.9. Antena 3 de Cádiz, en el 103.7. Antena 3 de Córdoba, en el 88.3. Antena 3 de Alcalá de Henares, en el 103.1. Y pronto estaremos en toda España. Es nuestro propósito llegar durante todas las horas del día a todos los rincones españoles para servir información veraz, completa e independiente, para servir entretenimiento y música, y en definitiva, para hacer mucha más radio. Esta sintonía que ustedes acaban de escuchar, nos servirá de identificación. La que viene a continuación, les avisará de que llega un servicio informativo. Escuchen nuestra primera noticia. Hoy, 4 de mayo de 1982. Les habla José Cabero, director de los servicios informativos de Antena 3. El rey don Juan Carlos, ha recibido a primera hora de esta tarde, y durante media hora, en el Palacio de la Zarzuela, a los 12 integrantes del Consejo de Administración de Antena 3 de Radio. Don Juan Carlos, después de saludar personalmente a cada uno de los miembros del Consejo, departió con ellos y se interesó por la nueva cadena de emisoras radiofónicas.